Esa gente ahí no sabe jugar dominos, cuando yo vaya para allá yo espero que no estén ahí ninguno. ¿Tú me dices? No, pero ja. ¿Tú sabes que yo doy clase dominos? Tanto yo conseguí una vainita de hielo para llevarla, para llevarla, una neverita. Ah, qué bien, no, ya tú sabes, todo bien. Chévere. ¿Qué fue? Papá, yo llego a la cantina. Guau, mi amor, pero tú no tienes corazón. Tú nunca tienes tiempo para jugar con tu hijo. No, sí. Tú no le dedicas tiempo, tú no le demuestras cariño, yo no entiendo. Pero tu juego, te voy a gozar, porque y entonces cuál es la necesidad que juegue. El muchacho juega con el muchacho, yo te voy a jugar con el muchacho. Yo te hablando de algo importante. Si tú no puedes aceptar eso, tú me dejes quieto. Porque siempre todo es más importante que tu hijo. Tú no le dedicas cariño, tú no vas a su escuela, tú no le revisas las tareas, yo no entiendo. Yo soy maestro. Yo sé dar clases, muchachos. Pero es tu hijo. Pero yo lo mantengo ya, que lo que tú quieres que yo haga. Yo hago lo posible, lo que me sale, yo lo hago. Ahora tú juega con él, yo quiero jugar con el muchacho. Pero ven acá, mujer, Dios, ¿y eso? Dios mío, con eso tú crees que es suficiente. Tú tienes que compartir con él, pasar tiempo con él. Está bien, papi, como crees, yo te quedo mucho. Sí, mi hijo, yo lo sé. Guau, por lo que yo veo, tu hijo es un estorbo para ti. ¿Pero qué es lo que tú quieres que yo haga, mujer? Dime. ¿Tú me quieres volver o pues con tu muchacho? No te preocupes, que yo sé lo que tengo que hacer. Hasta hoy, tú y yo llegamos. Yo sola voy a cuidar a mi muchacho. Ah, yo sé, eso es lo que tú querías. Lo que yo quería, no, lo que tú provocaste. Vamos, mi hijo, dile adiós a tu papá. Adiós, papi. El niño, el niño, ahí viene el avión. Mamita, mamita, para el trabajo, yo te voy a atender, ¿oíste? Ya tú sabes. ¡Campeón! ¿Cómo te colectó, verdad? Bien. ¿Aprendiste mucho? Sí. ¿Hasta cuánto? ¿Tú sabes qué está? Vamos a contar. Uno. Uno. Sigue. Dos. Tres. Cuatro. Cinco y seis. ¡Eso! Niño inteligente. Salón, descansa un poquito y después voy a ir a bañarse. Sí. En la piscina. Sí, ahora vamos a comer algo. ¿Qué tú quieres comer, mi hijo? Habichuela. Habichuela. Sí. Habichuela y arroz. Sí. Mi hijo. Tú tienes como psicote. La niña me tiene que hacer el, 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 el papá. Mi niño, niña tan inteligente. No, ahorita nos bañamos, ¿oíste? Sí. Ya tú sabes. Un abrazo. Ya te estoy haciendo el arroz. Ahora te voy a hacer la habichuela. Ay, yo no quiero eso. Es, es, es yuca. Ahora tú quieres yuca, mi hijo. Está bien. Está bien, yo te voy a hacer tu yuca, ¿oíste? Ya. Venga, campeón. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Este. Abájate. Yo te lo tiro. Este. Ah. Y tú me lo tiras. Eso. Eso, campeón. Ah, un accidente. ¡Algidente! ¡Ah, gané! Vamos a ver quién ganó. Vamos a ver quién ganó. ¡Este muchacho, venga! ¡Este campeón! ¿Quién es su mamá? ¡Ay, ay, ay! ¡Wow, mi amor! Definitivamente tú eres el padre que yo necesitaba para mí. Tú eres el hombre que yo necesitaba. Todo lo que tú haces para el niño, yo no tengo cómo ganarte. Lo siento por mí. Sabes, yo lo quiero mucho y a ti también. ¡Mua! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Eh, campeón! ¡Eh, campeón! Ok, lo voy a llevar a comer helado de mañana. ¡Sí! ¡Helado! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Sí! ¿Cuántos tapones? Me imagino. Sí. Dime, ¿qué les dijo el médico? No, que está hecho un campeón el muchacho. Todos los análisis salieron bien. ¡Uf! ¡Qué bueno, me tienes hambre! Así que ya puede irse a jugar su pelota para allá. ¡Ey! Te voy a comprar un guante y una pelota y un bate. ¿Oíste? Sí. ¡P'alante campeón! Viste a tu cuarto y descalzo un rato, oíste. Porque a mi me quito. Pues sí, mi amor. Bueno, como ustedes saben, nuestra organización es de jóvenes, de prospectos, aquí está el contrato con 800.000 dólares. Oyeron bien, 800.000 dólares. Pueden leerlo y firmarlo. No, mi amor. Primero. Discúlpenme. ¿Qué haces de la boca? No, yo no voy a hablar de vuestro señor, ¿no? No, mi hijo. Ese es tu padre, Viron. Saludos. Saludos. Disculpa que interrumpa. ¿Cómo está, mi hijo? Mi reina, ¿está bien? Mi hijo, no, que me enteré que como tú firmaste y eso, aquí con la cuestión del deporte. Y soy tu padre, vine a apoyarte, vine a firmar algún momento que yo te voy a firmar esa cosa. Usted fue el padre que me engendró por mi verdadero padre. ¡Firme, papi! ¡Firme, papi!